Bienvenido a Ramírez, un placer recibirlo en esta ciudad. Un honor realmente tenerlo aquí en esta jornada que ha organizado la ganadera. Sí, el honor también es mío, el honor de Coninagro, porque ha sido una jornada muy, muy fructífera, en su unión con productores, remates, bueno, ver los emprendimientos que tiene la ganadera es realmente un orgullo para el cooperativismo y creo que para el general Ramírez, por todo lo que implica el agregado de valor que está haciendo, que es un elemento fundamental para mejorar la rentabilidad de los productores. Así que, y bueno, y ahora esta jornada que va a ser de alguna manera el punto final de mucho diálogo. Estuvo el intendente acompañándonos casi toda la jornada en donde hubo intercambio de ideas. Coninagro es partidario del consenso, es partidario de escuchar al productor, de escuchar al asociado, de tener la sensibilidad para que, bueno, uno pueda representar realmente y velar por las necesidades que la zona tiene. Carlos, ¿y con qué realidad se encontró particularmente en esta zona? ¿Con la misma que se encuentra en otros lugares del país? No, yo creo que cada una tiene su sello. Aquí me he encontrado con una zona muy pujante, con un recurso humano muy interesante, que no tiene ganas de bajar los brazos, donde hay una realidad financiera preocupante, como en todos lados, pero han surgido diferentes ideas, que quizá en la jornada de esta noche la conversemos. Creo que tiene un potencial enorme, y un sistema cooperativo que está creciendo, que se está fortaleciendo. Y, bueno, frente a eso yo creo que es un valor muy, muy importante que juega lo más importante para Coninagro, que el pequeño y mediano productor esté contenido y tenga alternativas. Y esto es lo que he encontrado acá en Ramírez. El problema de los productores es el mismo, acá que en Buenos Aires, que en Santa Fe y que en Córdoba, porque nos golpea la misma realidad, y con la tremenda sequía que hemos vivido también este año, mucho peor aún. Sí, sí, ahí está. Las realidades climáticas y la problemática financiera, indudablemente que es una situación muy, muy dura, los costos, la inflación, hay muchos frentes. Ahora bien, esperemos que, y esto yo creo que es la fortaleza del cooperativismo, en la unidad que hay, podamos ir planteándole al gobierno alternativas. Nosotros somos partidarios de dos ideas, son varias, pero dos centrales. Primero que haya políticas diferenciadas, tiene que haber políticas diferenciadas para sectores que son totalmente diferentes en las economías regionales, en las economías provinciales, y dentro del mismo sector de las mismas producciones, no lo mismo el rendimiento de un cereal acá que en otras zonas. Y por otro lado, partidarios del acuerdo. Acá tiene que haber un acuerdo nacional, regional, político, social, para lograr ciertos avances en problemas estructurales que si no, no vamos a salir nunca. Llámese problemas financieros, llámese el déficit de infraestructura hídrica, vial, energética, llámese el problema logístico que tenemos en los costos, el tema seguros. Entonces necesitamos que haya estas políticas diferenciales y para eso que haya un acuerdo entre lo público y lo privado para ir resolviendo algunos problemas. Cuénteme acerca de las acciones gremiales que están llevando adelante desde Coninagro, desde la mesa enlace, en este momento, luego de aquel 2008 que fue terrible para nuestro país también, pasaron 10 años exactamente, ¿cómo se sigue adelante precisamente? Bueno, justamente a través de este alineamiento, alineamiento de la unidad, yo creo que la mesa enlace fue en su momento un espejo donde reflejar lo que es trabajar en conjunto para defender toda una producción, todo un esquema productivo. tenemos que volver a ese esquema, en ese sentido quizás la mesa enlace no está funcionando como en aquella época, pero sí en temas puntuales como puede ser la ley de Sevillas, como puede ser la ley de seguros, como puede ser la ley de fertilizantes o de conservación de suelos. Son tres temas muy importantes donde las entidades prácticamente estamos de acuerdo y estamos yendo al Congreso para defender y ojalá que podamos sacar las leyes respectivas. Y por su parte Coninagro ha presentado la ley de economías regionales que ojalá también la vamos a charlar un poquito esta noche a los fines de interiorizarse de qué son las acciones hoy día que se están haciendo para ver si podemos lograr estas políticas diferenciadas y no esperar, en fin, que mágicamente bajen las tasas de interés, que mágicamente la inflación baje, sino con acciones concretas para beneficiar a nuestros productores porque el problema es que la normalización del país no sea a costa de tantos productores. Necesitamos muchas hectáreas sembradas, pero necesitamos más productores. Carlos, ¿qué lectura realizan con respecto al impacto que produce el cambio en el esquema de retenciones nuevamente y este apoyo excepcional que pidió el presidente Macri, en realidad reconociendo que también es mala la decisión que ha tomado el gobierno? Pero, ¿cómo lo analizan ustedes? Sí, es contradictorio, ¿viste? Porque te dicen, es muy malo, pero lo mismo hay que hacerlo y hay que apoyar. Entonces, yo creo que como muchas veces hacemos en casa, ¿viste? Espera, espera, espera. Ahora, a ver, desglosemos el tema. El apoyo siempre va a estar, y mucho más del campo, porque estamos hechos para el apoyo, estamos hechos para el... Siempre fue así, así que no es nada nuevo. En segundo lugar, las retenciones no es idóneo, porque es un impuesto distorsivo, entonces nosotros no estamos de acuerdo y no tiene nada que ver con eso que no apoyamos. Si apoyamos, pero de otra manera, porque es cierto que hoy día tenemos un dólar competitivo, creo que en ciertas economías productivas cierran más los números, pero no por eso vamos a volver al pasado y en forma provisoria, porque las retenciones distorsionan. Yo creo que hay que buscar otra estructura impositiva y otra estructura productiva para que el Estado pueda solucionar, porque si no caemos en que siempre el sector productivo y el sector privado es el que va a solucionar los problemas propios del gobierno, con más impuestos. Entonces, yo creo que la solución es diferente, no yo, sino con Inagro. Es una política productiva de más producción, de más trabajo, de más empleo y menos impuestos. Esta es la realidad. El dólar es competitivo para quienes exportan, pero convengamos que muchos insumos los productores los pagan en dólares, el combustible está carísimo, se anunció un nuevo aumento para los próximos días y el campo esencialmente necesita combustible para poder trabajar también, ¿no? Políticas diferenciales necesitamos. ¿Y las autoridades lo entienden esto? Porque no se puede medir todo de la misma forma, porque tenemos ciclos agrícolas diferentes en cada región, tenemos estos costos, entonces esto hay que tener una mirada particular para poder salir adelante. ¿Ustedes lo han planteado? ¿Por qué no hay respuestas todavía? ¿No lo entienden las autoridades del gobierno? Todavía no está dentro de su brújula, no está dentro de su campo de visión. Aquí hay un tema muy central para el gobierno que es este tema, que es la macroeconomía, que es el tema de las finanzas y nosotros creemos que, esperemos que en algún momento haya una visión diferente que es lo micro, lo pequeño, que puede dar muchos recursos, una orientación diferente al sector financiero, fundamentalmente, a favor de la producción y no como hoy, que está enmarcado solamente para bajar. El tema inflacionario y el tema del déficit, los dos temas que hay que superar, pero nos parece que no a costa del sector privado, sino incorporándolo activamente para que dé los recursos para justamente terminar con estos dos flagelos. Último, el acuerdo con el FMI, la banda cambiaria entre 34 y 44, ¿qué lectura realizan ustedes? Y hay que esperar cómo reacciona. Hoy la reacción no creo que fue de todo positivo, me parece que hay como una especie de prueba y error, nos parece que hay una situación en la cual no está claro si el arreglo fue exclusivamente para calmar el sistema financiero y cubrir el sistema financiero para que no haya corrida y luego el sector productivo ya veremos cuando las cosas se normalicen o si de este convenio se va a derramar algo para que el déficit de la infraestructura hídrica, habitacional, energética que existe el país va también a derramar en eso. Esto es una duda que habrá que esperar y ver cómo se reacciona, pero en principio la foto de ayer no fue una buena foto, fue una foto complicada, una foto rara, esa foto media velada porque frente a un paro tan fuerte en donde la mayoría de las personas no querían parar pero a su vez existió y un gobierno tratando de arreglar una situación financiera y un titular del Banco Central que renuncia a la misma vez es toda una confusión que nos lleva a impedir poder responderte concretamente porque hay muchos signos de interrogantes que habrá que ver en el lapso del tiempo cómo se resuelve. Usted me obliga a seguir reflexionando porque con una tasa 60% es imposible. Es imposible. Es imposible. Usted que se rompen el lomo los productores de sol a sol laburando en el campo. Nosotros con Dante sí que tuvimos la reunión y lamentablemente no hay respuesta por ahora frente a eso. Nosotros esta noche vamos a plantear lo que planteamos en el Senado de la Nación con la ley de las políticas con un proyecto de políticas de economía regional donde planteamos una alternativa al sistema financiero porque esto no va más así. Porque tenemos que buscar una alternativa y creo que hay creo que hay alternativas en donde el financiamiento esté acompañando al sector productivo no cercenando como estamos en este momento que es imposible poder proceder de esta forma. Muchos están esperando también que ingresen los dólares del campo en marzo, abril para bajar la divisa. También es cierto eso, ¿no? Sí. También se está esperando eso. Claro, pero en definitiva entonces es todo extractivo. Sí, claro. Extractivo por la tasa de interés, extractivo por los impuestos, extractivo por... Entonces no va. Y no hay una política de fondo, ¿no? Realmente en este sentido. Así que ojalá que podamos que hoy día en función del acuerdo el gobierno como dicen hoy a los jóvenes baje un cambio y este diálogo que hay sea más proactivo que pasivo, ¿no? Sí. Y que no llegue al campo lo que se hace con la ciudad que llegó al campo también. El dato de hoy del INDE 27,3% de pobres es muchísimo. Es muchísimo. Usted sabe que nosotros fuimos a hablar al INDEC y bueno, ahora viene el censo. Claro. Pero no hay datos de la pobreza en el campo. Y eso también es un descuido muy grande porque si uno no tiene información no puede aplicar los paliativos. Pero acá indudablemente que cada vez hay menos gente en el campo y más... Porque la pobreza en el campo se mide en forma distinta. Porque me preguntan a mí y hay pobres... Mire, yo lo que sé es que cada vez hay menos labores en el campo. Cada vez el productor atiende menos porque tiene menos recursos. Es una especie de abandono porque tiene menos producción, tiene menos rentabilidad y termina... Sí, los tambos que han cerrado podemos seguir hablando largo y tendido. Los tambos, las bodegas, las empaquetadoras, los frigoríficos. Sí, un gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.